D.R.T. Records, AK Rap Club Mueva la chompita que se escuche el ruido Llegó el sol con un sonido real Original es rap conmigo tal para cual Tal vez yo no tengo ritmo Pero las exprimo la rima se lavas Pasen manos para arriba La raza que está al alcance Este trance es pa' alucinarse Todos los que escuchen esta rola Ya saben que AK crew en la consola Siempre bien feliz aquí en San Feliz Aquí en San Feliz Simplemente soy original Soltando puro flow sin igual AK crew, fomis originales Zonando en las calles Deporando la pista, derretiendo el micro original El JBI, bien psycho, sin cooperación El crew, más original para el deleite musical Somos lo nuevo, lo mejor al rapear Beat flow, ritmo hacia sonar En todos lugares porque somos originales Creando el instrumental para ser los reyes Porque somos un crew originales Originales tirando demencia Nada más pa' que vea originales Esa sí es la neta Y vean este jale No me quedo copiándole yo a los demás Yo soy el sarco guard Ya no me digno yo a copiarles Porque diante será Porque somos cabrones originales Somos originales Somos originales Mejor no cales Hacemos nuestras propias bases Tu timpa no complace Somos AK crew y somos originales En este pedo no copiamos Mejor tú no te cales Estos benditos jales Hacemos ya nuestras bases Produciendo y creando Y tu timpa no complace Y soy original Si bien lo saben carnal Que chiste tiene ser igual Diferentemente matando otro instrumental En mi mente un poco corriente Diferente para la gente El rap en mi vida influyente Originalidad Diciendo la verdad Mi mente gastada en inventar otra base de rap Con ganas de redactar en mi libreta Más y más Y aunque no me den cash Esto no se va a acabar Otra canción con tu perdón Desde mi corazón Desde el corazón Desde el corazón Tenemos siempre la razón Pa' que guache originales Así es mi canción Puro formal Contra normal Puro formal Como Ornanda Writer Records Escribiendo pa' que guache formal Pa' que guache soy de la ley Que venga y que le cale Desde jales Hasta el sale Y esto si lo vale Acá cruqueando Produciendo este jale Emocionando Ya grabando Comic carnales saqueando Maestro ceremonia Como conoce colonia Puro original Haciendo esto emocional Haciéndole plural Veneno Somos saca cruz Y somos originales En este pedo No copiamos Mejor tú no te cales En estos benditos jales Hacemos ya nuestras bases Produciendo y creando Y tu tiempo a no complace Haci Fazzi De Gereta Records Sice Produciendo Y creando Buena Música Ena Haci las chau 3 0 Ya